Música Colaboró con el programa La Mares, él se llamaba en el personaje Don Rafael y ahí estaba en el fundador del Club Taurino, ahí estaba Torino y alguno de los locutores profesionales. Era en Radio Rioja, que era la única radio que había entonces, y enseguida ya su dueño también intervino en el tema. Rafael dijo que ya cuando empezó eso a dar algo de dinero, que se habían organizado, pues entonces ya ellos prescindieron de ellos y como siempre él pensaba haber vivido de la escritura en Logroño y fue cuando ella tomó esa decisión de marcharse a Madrid porque aquí no podía comer de lo que se acaba escribiendo. Pero en fin, él hizo programas y era como si dijéramos el guionista del programa La Mares que ha durado hasta hace muy poco. Música Rafael era, yo creo, el personaje principal y como el guionista de ese programa La Mares. Lo que pasa es que al principio empezaron de aficionados, que lo tomaron un poco como achufla la gente, con Torino, con él, con Don José, que era el fundador y médico de Logroño y fundador del Club Taurino, o primer presidente. Y luego ya Eizaga, el dueño de la radio, pues al ver que eso era popular y tal, pues también ya participó en los trofeos, vamos, en los diálogos y tal, e incluso su hijo, José Luis Eizaga Cholo, yo creo que también intervino algo en eso. Gracias. Gracias. Gracias.